¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Katy Limón y hoy vamos a estar haciendo un exfoliante casero súper fácil, con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa o son muy fáciles de conseguir. El exfoliante tiene como funciones principales, limpiar a profundidad nuestra piel, eliminar las células muertas y esto nos va a ayudar a tener una piel muchísimo más suave y luminosa. También nos va a ayudar a mejorar la oxigenación de las células y va a ayudar a que se active la circulación. Esto va a dar como resultado que se prevenga el envejecimiento cutáneo. Para realizar este exfoliante solamente vamos a necesitar 3 productos. Va a ser café, azúcar y un poquito de aceite. Puede ser aceite de coco, aceite de almendras. Si no tienes aceite no te preocupes, puedes ocupar un poquito de tu crema humectante. Vamos a poner una cucharadita de azúcar, 3 cucharadas de café y una cucharadita de aceite de coco. Y ya que tenemos todo, lo vamos a revolver. Hasta que nos quede una pastita. Los beneficios que nos va a aportar el café a nuestra piel son varios. Alguno de ellos es que va a actuar como antiinflamatorio. Va a reducir las rojeces e inflamaciones que tengamos en nuestra piel. Y también va a mantenerla en equilibrio y cuidada. Otra de las principales propiedades son sus efectos desintoxicantes y diuréticos que ayudan a una mejor circulación en las piernas y al mismo tiempo nos va a ayudar a evitar la nueva aparición de varices. El aceitito de coco o almendras, el que tú elijas ponerle, nos va a ayudar a mantener la piel muchísimo más hidratada. Y esto va a hacer que se sienta más suave y se vea más bonita. Los beneficios del azúcar también son varios. Alguno de ellos es que es un humectante natural y también retiene la humedad en la piel cuando entra en contacto con el agua. Y gracias al ácido glucólico que tiene, ayuda a eliminar las manchas y las arruguitas. Para aplicar nuestro exfoliante lo vamos a empezar aplicando de los pies hacia arriba. Esto va a ayudar a mejorar la circulación. Y se tiene que ir aplicando. Yo lo voy a hacer en mi mano, suponiendo que es mi piel. Lo pones y tienes que dar movimientos circulares e irlos subiendo poco a poco. Así. Y así lo vas a ir haciendo por todo tu cuerpo. Este exfoliante lo puedes aplicar dos o tres veces a la semana si tu piel es una piel normal. Si tienes piel sensible, te recomiendo aplicarlo solamente una vez a la semana. Vamos a aplicarlo y ahorita les digo cómo quedó. Ya pasaron algunos minutos. Ya me apliqué mi exfoliante y lo dejé actuar unos minutos y después lo enjuagué con agua tibia. Los resultados son súper bonitos. La piel te queda más luminosa y más suave. Es un exfoliante súper sencillo de hacer. Con cosas que normalmente tenemos en nuestra casita. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva. Nos vemos pronto en otro video. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en mi cuenta de Instagram y de Facebook. ¡Adiós!